Vuela mal, va, vuela con el fútbol No necesitas alas para volar Soñadora y granuja, eres un poquito bruja Con tu paraguas rojo lo puedes lograr Vuela que vuela surca maresuela Con el ungüento de la abuela Que vivan las curanderas, que viva también mi abuela Con el ungüento de la abuela Con el ungüento de la abuela Con el ungüento de la abuela